El día de ayer, por la tarde, empezó a cobrar fuerza lo que la prensa panameña daba a conocer. Una molestia en torno a la alineación de Cristian del Chaco Jiménez, tomando en cuenta la determinación que había tomado la FIFA en el tema de Rubén Zambuesa. La Federación Panameña de Fútbol en su Twitter decía, FepaFut ha elevado consulta oficial a la FIFA sobre la elegibilidad del argentino Cristian Jiménez por haber jugado con México ante Panamá. El reglamento de FIFA, que es lo que dice al respecto, el reglamento al que hemos estado recurriendo últimamente con mucha frecuencia. Las protestas que tengan por objeto los requisitos para jugar elegibilidad de los jugadores seleccionados para la competición preliminar se remitirán por escrito al comisario del partido durante la hora siguiente al término del partido. Queda bastante, bastante claro que esto no se está cumpliendo en el tema de Cristian, el Chaco Jiménez. Y vemos imágenes de un partido del Sudamericano 2001. La selección argentina enfrentándose a Colombia. Cristian, el Chaco Jiménez, vistiendo en aquel momento la casaca del albiceleste, inclusive marcando una anotación, festejando de forma muy apasionada el Chaco. Las imágenes que constatan de alguna manera lo que han venido siendo las protestas de la Federación Panameña de Fútbol. Y a propósito de este tema, raza deportiva de ESPN, como siempre, con ese horario mañanero. Se adelanta a las noticias, entrevistaron a Ariel Reca, abogado en Derecho Deportivo, con un máster avalado por FIFA, y esto fue lo que dijo sobre el caso. La diferencia con Zambuesa es la aplicación del reglamento al momento de la naturalización de cada uno, porque las normas que se aplican a Zambuesa, que también jugó creo que un partido en un sub-17, son las que de acuerdo a FIFA le impiden jugar, pero tienen que ver con una reforma de los últimos años que establece que el jugador naturalizado tenía que haber tenido las condiciones de naturalización al momento de haber jugado ya con la otra selección. Que es una norma que si bien se aplica más a, entiendo a mi criterio, a lo que son padres y abuelos, la FIFA aparentemente, por lo que comenta la prensa en el caso Zambuesa, también lo habría aplicado al caso de naturalizaciones. Por ejemplo, el caso ahora más resonante que tenemos, que es el de Diego Costa, jugó hace menos de un año con Brasil y ahora puede jugar con España. Entonces, en el literal de la norma, esas situaciones, las dos serían lamentarias, la prohibición a Zambuesa y la habilitación a Costa, pero en lo que es el espíritu de la norma parece un poco contradictorio, que un jugador que hace 15 años que no juega en una selección y vive en otro país y quiere representarlo no puede hacerlo. Ahí no pasa, el tema del impedimento de lo no eventual de Jiménez no pasaría en comparación con Zambuesa, porque el hecho de que es obvio que los partidos A, los que se llaman internacionales, los que impiden, son solamente los partidos de la selección mayor y que sean oficiales. En el caso de Zambuesa, él cuando jugó con Argentina no tenía la nacionalidad mexicana y en el caso de Jiménez estas normas en aquel momento todavía no aplicaban porque es una reforma posterior del reglamento FIFA. Gracias por ver el video.